¡Hola! 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 ¿Cómo están? Muchas gracias por el pase. Un grato saludo. Aquí César Irmanzú Jorge, director periodístico de la revista Justo Medio, con la secuencia Justo Medio en TV. Gracias a la invitación del programa Abriendo Puertas, que dirige el colega Néstor de Serra Rivera, a través de BIS Televisión. Saludamos a nuestro presidente fundador y director general de Justo Medio, doctor Marco Antonio Rónategui Ceballos, por su apoyo irrefrenable para continuar trabajando permanentemente por llevar este medio de comunicación hacia la cúspide del mejor de los éxitos. Asimismo, para el director de la sección diplomática, mayor general FAP, Orlando Tafur del Águila, al director del Consejo Consultivo y Editorial, doctor Moisés Tambini del Valle, al director de nuestro suplemento de la Federación Interamericana de Abogados, doctor Luis de Montoya, igualmente para el director de la sección municipal y regional, Jaime Rossi del Castillo, así como a nuestro director de arte y diseño, Guillermo Memo Gamarra Ortiz. Pues bien, para anunciarles pues que ya estamos en forma digital e impresa, en la edición número 156 de tu revista Justo Medio, a nivel internacional y, como siempre, de colección. Antes de iniciar el comentario del contenido de la misma, permítanme, queridos televidentes, compartir con ustedes un instante de solaz, de particular alegría, Sí, una particular alegría, a conocer el último reporte de nuestro registro Facebook, por las cifras realmente históricas que se han consignado. Desde el 11 de julio del 2020 hasta el 11 de julio del 2022, una suma total de 6 millones, 1.149 personas, 6 millones, 1.149 personas han interactuado con la revista Justo Medio en nuestra página Facebook. Y todo, y todo esto, gracias a ustedes, apreciados lectores, que desde hace 14 años están con nosotros, quienes somos auténticos, los auténticos hacedores de esta realidad. Esto lo tomamos con humildad y sosiego, que nos dan nuevas luces para continuar bregando con su generosa compañía en análisis y comentarios permanentes acerca de lo que nos acontece en nuestro país y el mundo. Siempre muy agradecidos. Bueno, ahora, en lo que respecta a nuestro contenido, queremos empezar con nuestra editorial de portada, titulada ¿Después de Castillo qué? ¿La oposición lo sabe? Aquí se señala que los esfuerzos de oposición, de la oposición, por bajar al presidente Pedro Castillo, son contundentes, pero insensatos. Pues ninguno de los líderes de este necesario esfuerzo nacional se ha planteado la pregunta. ¿Y después qué? Bueno, eso lo veremos más adelante. En nuestra sección reflexiones del Consejo Consultivo se ha abordado el tema nada de socialismo, mucha improvisación y total corrupción. Si se le preguntara a cualquier ciudadano a quién corresponden los adjetivos descritos en este título de esta reflexión, ninguna duda los identificarían con el gobierno de Pedro Castillo. Y no se diga que estos son gratuitos o productos del buen cono. El propio presidente y su gobierno lo han reconocido. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora tenemos Observando el panorama que es suscrito por Marco Antonio Arrugategui y con el tema en esta ocasión de Los hombres de ideas no mueren nunca. Atento. Los hombres de ideas no mueren nunca porque ellos son recordados de generación en generación. No, vamos a romperlo para describir la inmortalidad del maestro y guía Víctor Raúl Alga de la Torre. Bien, a continuación tenemos el comentario de nuestra mesa redonda que la hemos titulado Democracia, partidos políticos, gobierno, improvisación y caos. ¿Qué viene después? ¡Ah, caramba! Eso está precisamente en el contenido de esta mesa redonda que tiene como principales exponentes a Patricia Chirino Dominguez, congresista de la República, tercera vicepresidenta, Pedro Agurarana, que creció como fiscal superior titular y fiscal adjunto supremo provisional, Jorge Borja Quineche, politólogo, catedrático, universitario y conferencista. También a Milton Bunges de Acerna, máster en economía por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Eduardo Zabona Gavides, congresista de la República, vocero de Alianza para el Progreso. Y también a David Rojas Paico, consultor político social y es abogado por las Amargos. Luego estamos tocando el tema sobre la Asociación Bicentenario 2021, que llevó a cabo una sesión solemne en congoblación del 201 aniversario de la Independencia del Perú, el Bicentenario del Establecimiento del Congreso, así como las bases de la Constitución de 1822, el cual fue el documento precursor que dio origen a la Constitución Política del Estado de 1823. Igualmente, la 58 Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados, estamos señalando en su suplemento especial, que se realiza del 2 al 5 de agosto próximo. También tenemos una nota respectiva sobre la fiscal, la nueva fiscal de la Nación, la doctora Patricia de Navides Vargas, quien va a investigar la corrupción y el poder y la gran criminalidad. Estaremos a la expectativa. Y ahora quiero hacer un comentario muy, muy, muy especial sobre lo que significa Monseñor Nicola Girasoli, nocio apostólico en el Perú, quien ya ha señalado, él mismo lo ha dicho, siempre contigo, contigo Perú. En la costa, en la sierra y en la selva, la visión de la Iglesia es servir y compartir, no competir. Esto es con motivo de la, o fue, con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo el Día del Papa. El nuncio apostólico precisamente hizo un llamado a la unidad de todo nuestro país para anteponer el bien común sobre nuestros propios intereses y combatir la cultura de la corrupción. Atentos, la cultura de la corrupción, proponiendo espacios de respeto y de diálogo, aprendiendo a servir a los que más sufren. Y tenemos más, pero mucho más, en este contenido, en esta edición número 156, que en las próximas secuencias del programa los estaremos abordando. Ahora, vamos a abocar a nuestro editorial de portada. ¿No? Señalamos que los esfuerzos de la oposición provocar al presidente Pedro Castillo son contundentes, pero insensatos. Pues ninguno de los líderes de este necesario esfuerzo nacional se ha planteado la pregunta ¿y después qué? ¿Qué país recibiremos después de tanta improvisación y desorden? Y, sobre todo, ¿quién será el que lidere la recuperación económica? El reordenamiento social y la reconciliación después de tanta polarización. Ese sentimiento inspiró precisamente la película El día después de mañana del director Roland Eberich en la que, mediante la ciencia ficción, nos adelanta lo que pasará en el planeta después de haberlo agredido con grases efecto invernadero. Cabe señalar que no existen dudas que Pedro Castillo no va a terminar su mandato. Será por obra del Ministerio Público porque no puede ser denunciado por obra del Congreso o una gran paralización nacional que ya la estamos viendo, la estamos percibiendo. Pero resulta que antes de que esto suceda la vicepresidenta de Inamor Duarte será inhabilitada por el Congreso para ejercer cargos públicos lo que la obligará a dejar la vicepresidencia. Bueno, sea cual fue la fuerza que va a Castillo su reemplazo tendrá que ser el presidente del Congreso que en el más breve plazo deberá convocar a elecciones presidenciales. Porque está claro que los sectores congresistas no harían nada para que se convoque a elecciones generales. Se basan en que ellos no están obligados legalmente a irse con el presidente. Es cierto, no están obligados. Bueno, siendo esto así, resulta claro que la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso para el periodo 2022-2023 será una encarnizada pelea en la que surgirán nuevas alianzas, antinaturales incluso, y la fragmentación actual se acrecentará. Y ese será el peor escenario para el próximo presidente durante su breve mandato. Bueno, así las cosas que dan varios temas por resolver antes de propiciar la caída del Castillo. Así las cosas que dan varios temas por resolver antes de propiciar la caída del Castillo. Primero, conocer con cifras confiables en qué situación estará el país después del desastre. ¿Qué sucedería a Castillo? Si fuera el caso de tal responsabilidad recayera el presidente del Congreso, nada sería peor que esa futura presidencia caiera en manos de Perú Libre o algunos de sus aliados. Sería el peor escenario. Con Cerrón manejando con mayores facultades, ahora bancada todos y un presidente del mismo partido. Si es la oposición la que gane la presidencia del Congreso, es vital que sea alguien con esta herencia. Liderazgo y una clara visión del país. De cualquier forma recibirá la nación en llamas, no solo por conflictos sociales sino por reclamos sectoriales, transportistas, agricultores, mineros informales y delimitaciones territoriales, entre otros. El nuevo presidente tendrá que afrontar el reto más importante, acabar con la polarización del país. Somos dos Perú, sí, somos dos Perú, divididos ideológicamente y así ningún problema podrá solucionarse. Es evidente el rebrote del COVID-19. Independientemente que haya o no una corta ola, lo cierto es que la pandemia aún continúa y no tiene visos de desaparecer. Todos los ministerios están con denuncias de corrupción, crisis de corrupción, habiéndose paralizado la inversión pública y paralizado la mayoría de obra. Destragar estos grandes problemas será una enorme tarea. La criminalidad exige igualmente un liderazgo para aglutinar todas las fuerzas y todos los esfuerzos para contornarla. Como vemos, los retos son intensos porque son inmensos, ¿no? Porque inmensos han sido los deterioros. Si no sabemos qué y en qué condiciones gobernaría un día después, estaremos dando un salto, ¿no? Así es. Repetimos, selva al menor es la improvisación y el desorden que acaba. ¿No? Primaría a los promotores en la vacancia en definir qué pasaría un día después de la vacancia. Postergarla, mirar a un costado o no pensar en ello es irresponsable. De esta manera concluye esta presente emisión. Les agradecemos mucho por su atención que tiene este ambiente y especialmente a nuestro colega Néstor Recerra Rivera de Abriendo Puertas por B&S Televisión. Siempre, siempre recordando, justo medio no tiene fronteras. Muchas gracias.